Es un trabajo técnico que nos convocó el municipio para desarrollar algunas tareas que tienen que ver con relevamiento de carteles y marquesinas en la vía pública. Nosotros desde UTN tenemos un sistema que hemos organizado con estudiantes, respetando la ordenanza que compete a la cartelería, lo que regula la cartelería y la marquesina en la vía pública, vamos a ir haciendo un relevamiento que tiene que ver con el posicionamiento, la orientación, las medidas, vamos a hacer una fotografía, vamos a tomar conocimiento real y cabal, que el municipio tenga conocimiento real y cabal de cada uno de los carteles marquesinas que estén en la vía pública en la región. Ese tipo de cosas como para ir colaborando en algún sentido a lo que es la caridad de vida de la ciudad. Nosotros tenemos un eje muy claro de trabajo hacia esta vinculación de las instituciones educativas con el municipio, lo hacemos con la UTN, lo hacemos con los colegios secundarios, con alumnos que están haciendo pasantía, los hemos hecho con otras universidades, con pasantías también. Así que, bueno, muy conforme por el acuerdo y estamos también con esto dando respuesta a un tema que no estaba resuelto en la ciudad, que era el registro, el control de toda la cartelería que está en la ciudad, en el distrito en realidad, también en las rutas. Así que, muy contentos con el inicio ya, concretar este inicio del relevamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!